Hola a todos, aquí les enseño el TPS de un Rover 45 1.6, de la clase C2. Este es el sensor de posicionamiento de la mariposa, que va justamente en el lado contrario del lado del acelerador, del cable, justamente del lado contrario. Y aquí podemos ver como esta media luna es donde encaja en el eje, con su junta y los dos tornillos que lo sujetarían a la base de la mariposa. De otro día, según los valores que indican en el foro, midiendo los tres pines, justamente en los dos de las puntas tiene que haber un valor, y en el centro, que es el regulado por el potenciómetro, porque no deja de ser un simple potenciómetro, tenía unos valores de 3,89 ohmios en las puntas, y regulado empezaba de 0,20 a 3,89, muy bajo. Hoy con paciencia, y después de tener un montón de problemas, pues me decidí a desarmarlo, y aquí como podéis ver, tiene todo el contorno gastado, porque lo he abierto con un soldador, justamente haciendo esto con un soldador, todo el contorno, rebajándole un poco el plástico, hasta poder sacar la tapa que va a presión. Para mi sorpresa, me encuentro que debajo de esta tapa, no hay ningún resorte, como indicaba justamente en otro post, un amigo o un compañero del foro, así que evidentemente debe ser uno diferente al que tengo yo. Ahora procederé a abrirlo, para que puedan ver cómo funciona dentro, y qué es lo que tenemos a veces con problemas. Vale, una de las cosas que había comentado es que en el foro hay uno de los post donde nos indican que haciendo un pequeño orificio, de unos 3 milímetros, como se ve aquí, podemos insertar la boquilla de nuestro limpiador de contactos, y poder ponerle el limpiador de contactos por aquí, pero no es del todo efectivo, y aparte, si nos pasamos, podemos llegar a dañar la pista. A ver si enfoca bien esto. El tema es el siguiente, después de hacer la limpieza, como decía el compañero, he visto que no funcionaba bien, incluso daba hasta fallos, pues uno de los problemas que tenía es que cuando le doy a más de medio gas, empieza a tironear el coche, o no funciona correctamente, o tenía un corte. Pues lo que he hecho fue, como otro compañero lo comentaba, desgastar con el soldador y sacar la tapa a presión, que está aquí abajo, esta tapa sale y nos encontramos con... Ahora, nos encontramos con este dispositivo. Por lo que se ve, se ve una rueda que gira, que es la que va conectada a la mariposa, al eje de la mariposa, una serie de contactos, y luego, cuando saque esta rueda gris, que es la que gira, os podré enseñar que en todo el contorno, en todo el contorno del cuerpo de plástico, hay un circuito impreso a base de celulosa, un plástico, que tiene lo que es las pistas, donde sale por una, es el positivo, tierra, y aquí sale la potencia regulada. Pues, aquí dentro está todo un circuito impreso, en celuloide, donde esta rueda tiene dos patillas, como si fueran, el que tuvo algún escaléctric toda la vida, de toda la vida verá que las escobillas que hacían contacto en la pista, pues esto es muy similar de cobre, y lo podemos ver, a ver si lo puedo desmontar, un segundo, aquí se ven, sí, aquí se ven las patillas. Bueno, en mi caso lo encontré con mucha, mucha porquería, pegada en las patillas, lamentablemente con esta cámara no podría ser un macro, como me gustaría, pero si veis, si podéis ver aquí, hay como unos pequeños peines, en cada una de las patillas, estos estaban llenos de, de carbonilla y de, de porquería, así que con el limpiacontacto, lo limpie bien, y lo hice apoyar bien. Para mi sorpresa, que cuando vuelvo a tomar medidas con el tester, pues los valores se han disparado muchísimo. Y si podéis ver, ahora voy a enseñar, el interior, de la, lo que es el circuito impreso, como si fuera de celuloide, de lo que vendría a ser la resistencia. He encontrado que allá abajo se veis un punto blanco, no sé si puedo enfocarlo bien, hay un desgaste. Ese desgaste, en el, en el recorrido de una de las, de las, pistas, creo que es lo que ocasiona el salto, en el coche, cuando le doy la aceleración. Diría que es esto. No podría confirmarlo, pero bueno, todo apunta a que sea esto. Lo que voy a hacer, es, poner un reemplazo, y, de la misma pieza, y a ver si funciona bien, o tengo que descartar que no sea la válvula IAC, o la yaca. En principio, después de hacer la limpieza, después de hacer la limpieza de este, que tengo, en este estado, y lo único que tengo de momento, y es mi coche, justamente, y estoy sufriendo, porque no sé si va a volver a funcionar correctamente, pero, hago este vídeo, porque ya lo he probado, y funciona correctamente, y he notado un menudo cambio, en la aceleración del coche. Cabe aclarar, que cuando arranqué el coche, estaba por encima de mil, de mil seiscientas vueltas, perdón, mil cuatrocientas vueltas, y lo que hice fue un reseteo, pues lo dejé en contacto, pisé cinco veces el acelerador a fondo, esperé quince segundos, luego lo apagué el coche, lo saqué de contacto, perdón, y lo volví a encender. Automáticamente, el coche pasó, de mil cien revoluciones, a las novecientas normales, que tiene que estar, fue bajando, muy muy suave, lo llevé a carretera, y la verdad, que el tironeo, aflojó bastante, pero sigue estando, pero aquel punto, que tenía muerto, cuando iba a una velocidad, de setenta o ochenta, que es como que el coche, tenía un corte, pues lo dejó de hacer, y evidentemente, la conducción, es un poco más suave, a través de este, de este cambio, o limpieza que le he hecho. Yo considero, que hacer la limpieza, a través del orificio, como nos indicaba el compañero, no es del todo correcto, porque veo que el líquido, en lugar de entrar, a donde tiene que entrar, a la parte interna, del recorrido, queda, entre el cuerpo, entre el cuerpo, perdón por la cámara, queda entre el cuerpo, y el plástico celuloide, entonces no entra el líquido aquí, no limpia las patillas, no limpia el recorrido, limpia toda la parte externa, y ese, justamente, la parte externa, no nos afecta, nos afecta la parte interna, que es donde las patillas recorren. Otra de las cosas que hice también, fue darle a las patillas, a ver si puedo enfocar bien, a las patillas, fue darle un poco más de tensión, hacia afuera, para que tocaran bien, en el recorrido, nada, nada, micras, micras, tampoco sin excederse, sin romperlas, y luego también, marcado la posición, tiene una sola posición, lo ponemos aquí, y como podéis ver, ya está puesto, tiene una sola posición, y este, lo voy a hacer el recorrido, cuando se llenamos, se mueve así, las patillas, que están aquí, lo que hacen, es girar, perdón, pero estoy solo, no tengo quien pueda aguantar la cámara, como para poder hacerlo, de forma más práctica, pero el resultado, es bastante bueno, y funciona correctamente, luego, después de la limpieza, y viendo que todo está correctamente, lo que hice, lo que hice, fue poner la tapa, a presión, nuevamente, lo he probado así, lo he probado así, en el coche, y funciona correctamente, luego hay quien le puede poner silicona, o le puede poner aquí, por ejemplo, araldite de compuesto A y B, o en el caso de Argentina, lo que vendría a ser el hipoxipol, compuesto A más B, y se le puede poner todo a la vuelta, para asegurarnos, de que la tapa no salte, en mi caso no ha saltado, lo confirmo, lo ha saltado, estoy en este vídeo, después de haberlo probado, y en mi caso no ha saltado, así que, existe la posibilidad, de que también se pueda quedar así, porque está a presión, pero para confirmar, o con el mismo soldador, podemos ir rebajando, todo este plástico, hacia abajo, para que la tapa quede otra vez, fija, y no tenga posibilidad, de que se salte en la marcha, si no, con araldite, o con boxipol, lo hacemos todo en la vuelta, y queda perfectamente, bueno, ahora voy a ver como me las apaño, para poder hacer las mediciones, si podéis ver aquí, en el multímetro, está en resistencia, en 20 kiloohmios, positivo y negativo, tenemos aquí, a ver si lo puedo hacer, que torpe, y, vemos que el multímetro marca 8,67, no está marcando cualquier cosa, esto, aquí lo tenemos, 8,67, justamente, en los dos pines, extremos, si ahora paso, el positivo, al pin 2, al del medio, el negativo, siempre queda en la punta, vemos como marca, 0,29, y si le damos, al potenciómetro, va a ir subiendo, evidentemente, ahora no le puedo dar, porque tengo las dos manos ocupadas, pero confirmo, de que sí que funciona, y llega al máximo, si sumamos, los 0,29, que tiene, el potenciómetro, justamente, en su parte, de ralentí, al máximo, de aceleración, pues nos va a dar, los 8,66, o en este caso, un poquito más, bueno, lo que queda ahora, es volver a ponerlo, que lo quiera sellarlo, a sella, y en volver a ponerlo, en el coche, y una vez que lo volvemos, a conectar con su conector, lo que hay que hacer, es resetear, y poner, cinco veces, acelerar a fondo, con el coche, en contacto, esperar 15 segundos, apagar el contacto, y encender el coche, y automáticamente, veremos, como las revoluciones, se quedan, en 900, o bajan, de 1100 a 900, en mi caso, no es la solución total, porque todavía, veo que sigo teniendo, el problema, o es debido, al problema, de la pista, que está desgastada, o, veo que la válvula, no termina, de responder correctamente, ya pedí uno, al desarmadero, y también, a trabajar un ayac, a ver, como responde, pero me interesaba, hacer este vídeo, para dar un poco, de ayuda, a todos los compañeros, ya que están, entre todos, ayudando, y siempre se puede sacar, alguna solución, entre todos, luego, también he visto, que en la casa, por internet, en la casa, Oscar.es, también lo venden, a un valor, de 58 euros, nuevo, nuevo, y, y bueno, es una alternativa, es el mismo, que trae el Ford Sierra, y diferentes coches, si metemos, en Oscar.es, la marca Rover, el modelo, 45, 1.6, C2, que es en el caso mío, y aparece, en la parte, de sensores, y captores, pues aparece, justamente, este sensor, de posicionamiento, de la mariposa, el de la marca, Metzger, y este no es Metzger, este no sé, este es de origen, seguramente, aquí se puede ver, un código que pone, MJC, MJC, 1021, y el reemplazo, que dan justamente, es el que está, en Oscar, por unos 53, o 58 euros, ahora me recuerdo bien, bueno, a ver si, podemos seguir, con los Rovers, un poco, más de tiempo, gracias a todos, y, hasta la próxima.